La semana pasada hicimos un encuentro de fotógrafos en la naturaleza y ya los animales pues reaccionan de una manera muy espontánea que no te corren, se quedan marcados en un sitio y si tú le respetas esa seguridad se mantienen ahí Lo habéis puesto en los otros hay aquí Sí, sí Estos son los dos ponederos por ahora que estamos Ah, ya lo he visto, sí, en los otros hay, ahí estamos Bueno, el pitido este que estáis escuchando no es que sea que hay coches delante bloqueando la carretera sino es la llamada de la cena Las comidas tienen ellos ahora, esto genera... Sí, pero no hay mucha todavía, es que aquí hay muy poca agua Antonio, ¿cuál es la alimentación que le traes aquí a los animales? Estos son algunos restaurantes que colaboran y le traen peladuras de patata Peladuras de patata, peladuras de zanahoria, lechuga y eso le encanta Eso es un... para ellos como un postre Espérate, no te recupe que lo vas a ver ahora Sí, sí, le estoy viendo, este es el mismo que hemos visto antes, sí Creo que sí Yo lo digo por el lomo blanco Sí, exactamente, eso le llaman la montura porque recuerda la montura de un caballo Eso en invierno tiene los coleros más intensos En verano hace más de camuflaje, parece más pardo Esto... Gracias.